Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. La prensa panameña habló sobre el encuentro de México ante Panamá, que es este 21 de marzo, donde aseguran que Panamá podría ganarle a México, considerando que México es superior a Panamá, y lo ha venido demostrando. Escuchemos lo que dijeron. El 8 de septiembre del 2021, en eliminatorias mundialistas, hubo un empate a uno en el Romel Fernández. El 2 de febrero del 2022, en partido también de las eliminatorias mundialistas, México le ganó a Panamá 1 por 0, jugando en suelo azteca. El 18 de junio del 2023, jugando en la National League, Panamá cayó ante México por la mínima 1 por 0. Y el 16 de julio del 2023, en partido correspondiente a Copa Oro, México le ganó a Panamá 1 por 0. Si ustedes ven, solo en el 2021 podríamos decir que ese partido del 30 de junio, partido amistoso, México superó por más de 2 goles, 3 goles por 0 a la selección de Panamá. Después, hay un empate a uno, y hay 3 victorias mexicanas por la mínima diferencia. Ahora, jugar en Texas es para México como jugar en casa. No dudamos que ese día, la afición será, en su mayoría, mexicana. Esto implica de que la selección de Panamá estaría jugando básicamente de visita, porque México, en Estados Unidos, siempre juega de local. Ahora, ¿qué piensa usted? ¿Cree que llega el momento de que la selección de Thomas Christensen dé la sorpresa? O dé el salto de calidad y le gane a México, sería, con todo respeto, sería importante e interesante ver una victoria de la selección de Panamá avanzando a la final del Final Four. Mi corazón, como centroamericano, obviamente está con la selección de Panamá. Ojalá y la selección de Thomas Christensen logre sacar un triunfo ante la selección de México. Mire, esto lo digo por el hecho de que sería interesante cambiar un poco, darle nuevos brillos a este torneo, a la CUNCA CAF, y sería maravilloso que ese trabajo que han realizado en Panamá dé esos frutos. Mire, cuánta gente de Panamá está jugando, militando en el fútbol del extranjero. La gran mayoría son pocos los que realmente militan en la liga panameña. La mayoría juegan en el exterior. Y ese salto de calidad que tienen esos jugadores, podrían ponerlo en pro de la selección. Y sacar un resultado que les ayude a levantar más esa historia que están escribiendo. Porque Panamá ya no es esa Panamá de hace 20 años, ¿se acuerda? Cuando cualquier equipo de Centroamérica llegaba y salía con los tres puntos del país canalero. No, ya no. Panamá es el... En este momento, Panamá le guste a Costa Rica, le guste o no le guste a Honduras. Panamá es el rey de Centroamérica. Así es fácil. Y sería hermoso que la selección de Panamá lograra sacar una victoria ante la selección mexicana. Sabemos que no es nada fácil. Pero sabemos también que Panamá tiene la gente como para dar ese salto de calidad que los pondría en la final de la Final Four. Mire, el otro partido de la Final Four se disputa también el 21 de marzo en el AT&T Stadium. ¿Habrá una doble? Bueno, ¿ustedes qué opinan, chicos, de estas declaraciones? Recordemos que el Tri ha mejorado su nivel y, en mi opinión, es superior a Panamá y que en este duelo en México es favorito a llevarse el triunfo. El Tri está muy bien posicionado. Recordemos que en el último duelo ante Panamá, México se llevó el triunfo. Y desde entonces hasta ahora el Tri ha mejorado. Dejen sus comentarios quién creen que se llevará el triunfo en este duelo del Final Four. Y recuerden suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias!